¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. Hace poco se lanzó Mario Party Superstars, juego de Mario con muchos minijuegos y que rompe muchas amistades. ¿Cuál es el mejor Mario Party y cuál fue el que más amistades rompió? El día de hoy contestamos la pregunta. ¡Que comience el video! ¡Púchale play! Número 5, Super Mario Party. Tras mucho tiempo de no reunirse, Mario y sus amigos se juntan nuevamente para disfrutar de una tarde entre compas. En plena convivencia, todos los asistentes han comenzado a discutir, pues todos ellos desean ser nombrados como la superestrella del grupo. Para calmar los ánimos, el fontanero acepta llevar a cabo una competencia entre todos ellos, en la que el vencedor se llevará el título de superestrella. Pero las cosas no serán tan simples, puesto que Bowser y compañía también han llegado para tratar de ganarse el lugar principal de la celebración. La franquicia de Mario Party llegó con el pie derecho al Switch, puesto que dejó al lado algunas de las mecánicas experimentales para retomar el estilo de sus primeras entregas. En este juego se incorporan varias mecánicas que le dan mayor estrategia a cada partida, como la opción de poder reclutar compañeros para poder tirar más dados por turno. Los elementos únicos de los Joy-Con también fueron aprovechados, con minijuegos que utilizan el sensor de movimiento. Inclusive se añadieron muchas más funciones de juego en línea, siendo de las mejores experiencias para interconectar a los amigos en diferentes partes del mundo. Grande Mario Party, ahora rompiendo amistades a nivel internacional. Número 4 Mario Party DS Durante una fatídica noche, el cielo del reino champiñón se llenó de cristales que provenían de lo más recóndito de la galaxia. Al día siguiente, Bowser organizó un banquete para Mario y todos sus aliados, supuestamente con el fin de pedirles disculpas por todas sus maldades. Pero todo era una trampa, una trampa maldita para capturar a los héroes del reino, y después hacerlos pequeños, para que el rey de los Koopas pudiera aventurarse a buscar los cristales mágicos que cayeron del cielo. Claro que Mario y compañía no piensan quedarse de brazos cruzados, así que todos ellos se unen para regresar a la guarida del villano, mientras en el camino determinan quién será la superestrella que le haga frente. El revolucionario Nintendo DS le otorgó mucha flexibilidad a todos los desarrolladores de la época, agregando nuevos esquemas de control para la pantalla táctil, además del micrófono en la parte inferior del sistema. Para aprovechar todas estas funciones, los diseñadores de Hudson Soft dieron rienda suelta a su creatividad, lo que trajo consigo minijuegos únicos y bastante divertidos. Además de los excelentes minijuegos, el título realmente trajo la sensación de los juegos para consolas de casa en versión portátil, ya que a diferencia del juego de Game Boy Advance, aquí sí era posible jugar los tableros con otros usuarios de manera local. Número 3 Mario Party 3 Se dice que cada 100 años una nueva estrella de gran poder nace en el firmamento, siendo conocido como un astro milenario. Ese astro ha descendido hasta el reino champiñón, y ahora sus habitantes han comenzado a debatir sobre quién tiene el derecho de reclamar todo su poder. Pese a ello, la estrella ha transportado a los héroes y villanos de la zona hacia una caja de juguete, en donde ha decidido poner a prueba a todos los que aspiran poseerla. Solo aquel que logre conseguir los 7 sellos estelares, será quien obtenga su poder para hacer sus sueños realidad. Cambiando un poco al estilo visual de los títulos previos, en esta tercera entrega Mario y sus compañeros recorren tableros con una apariencia similar a la de los libros pop-up, desplegando elementos bastante coloridos y dándole un look único. Más allá de su apariencia, esta fue una de las primeras entregas donde se le dio más énfasis a los modos de juego adicionales, así como a la campaña para un solo jugador. Uno de los modos extra más entretenidos es el de los tableros de duelo, donde los participantes reclutan asistentes para ir acabando con los puntos de vida del rival. Por último, este fue el primer juego donde se añadieron como personajes jugables a Daisy y a Waluigi, para continuar ampliando la gama de protagonistas. Mira, aquí al Waluigi sí lo tomaban en cuenta. Pobrecito al Smash ya ni alcanzó a entrar. Se le hizo tarde el camión, yo creo. Número 2, Mario Party 6. El sol y la luna llevaban una relación cordial y amistosa, hasta que un funesto día, ambos se pusieron a discutir sobre quién de los dos era el más popular e impresionante. Sus tonteras causaron un enorme cambio alrededor de todos los reinos, alterando el orden natural entre el día y la noche, lo que ocasionó bastante caos en las rutinas de todos los habitantes del planeta. Cansados de esta situación, Mario y sus conocidos acudieron a tratar de terminar la disputa, pero al no conseguirlo, todos ellos se han dispuesto a recolectar estrellas, con el fin de utilizar su poder y así restablecer el orden entre estos dos cuerpos celestes. La franquicia de Mario Party tuvo una grata llegada al Nintendo GameCube, presentando una notoria mejora visual y tableros más complejos. Pero la sexta entrega fue mucho más allá de las simples mejoras visuales, pues ahora se incluyó un micrófono para poder interactuar mediante comandos de voz con algunos minijuegos. Los cambios no pararon ahí, pues la mayoría de los tableros cuentan con una mecánica especial con el cambio del día a la noche, lo que modifica las rutas activas para llegar a comprar estrellas. Este esquema de juego alternativo volvía mucho más dinámica cada partida, ¿sí o no, tribu? Antes de ver el primer lugar, vamos a ver los demás Mario Party que no entraron a la lista. Dejando a lado sus diferencias, en algún momento Mario y sus compañeros se pusieron de acuerdo para crear un nuevo reino. El problema es que justo al terminar los preparativos para inaugurarlo, todos ellos comenzaron a discutir sobre cuál sería el mejor nombre para este terreno. Lo malo es que mientras ellos discutían sobre el tema, el tiránico rey de los Koopas aprovechó la oportunidad para invadir al reino. Sin tiempo que perder, los héroes y antihéroes se embarcaron en una nueva odisea para obtener el poder de las estrellas, siendo el vencedor quien encara a Bowser para derrotarlo y expulsarlo de estas tierras. El primer Mario Party logró destacar entre toda la gama de títulos multijugador de Nintendo 64, gracias a su divertida fórmula que hasta entonces era bastante diferente a muchos otros videojuegos disponibles. Con los sólidos resultados de este debut, el estudio dentro de Hudson Soft perfeccionó varias de las mecánicas del juego, incluyendo minijuegos aún más creativos y mejor balanceados. Además de la genial modalidad multijugador, también se implementó un modo llamado Minigame Coaster, que es una muy buena y desafiante campaña para un solo jugador, donde se deben superar varios minijuegos de manera sucesiva hasta llegar al final de 8 mundos. Otros elementos que añadieron gran emoción a las partidas multijugador fueron la suma de los minijuegos de duelo entre varios jugadores y el poder emplear diferentes objetos para abrir nuevas rutas o para recibir una que otra ventaja. La presentación del juego completo también puede considerarse como estelar, pues se resaltaron las temáticas de cada escenario, mediante el uso de diferentes trajecitos para todos los personajes. Este título fue tan trascendental para toda la franquicia, que se le considera como la base tras la cual la saga continuaría su evolución entera. Y bueno gente, desde acá dejamos el top de Mario Pachangas. Espero te haya gustado, te haya divertido. Ya saben que la opinión en estos tops es muy mía, muy mía de mí y del Team Fede Lobo. Si tú tienes un orden diferente o un Mario Party favorito, no dudes ponerlo en comentarios. Yo me despido amigos, muchas gracias, bye. ¡Gracias!